Rebozó Santa María Mestiza que bailas Llena de alboroso Entre los encantos mil De mi vaquería Al barra de blancas rojos De los pozos cajitas de paja de la tierra mía Al barra de blancas rojos De los pozos cajitas de paja de la tierra mía Muchacha bonita Zampas con el resto bordado No se lo te voy a comprar Por ser más gracioso Más lindo tu paso Y será más ágil Para zapatillas Vámonos a la jarana Vamos a ganar lugar Y que hoy en la noche mañana Tendremos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando saquen el torito Olé 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 Muchachia bonita Zapato de raso bordado de sedate voy a comprar Por ser más gracioso valido tu paso y será más ágil para zapatí ¡Suscríbete al canal!